El robo a Ecopetrol. Se trata de un entramado sofisticado en el que participan empresas que contrabandeaban petróleo de Venezuela y que habrían sido mezclados con el crudo robado por el ELN Ecopetrol. Editorial diario El Colombiano. El ELN pasó de hacer atentados a la infraestructura de Ecopetrol a liderar un entramado sofisticado en el que participan empresas que contrabandean crudo en Venezuela. Por décadas, la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol ha sido objeto de atentados y robos de hidrocarburos por parte del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Solo en los últimos 10 años, la petrolera ha sufrido 1.607 atentados terroristas contra su infraestructura, es decir, uno cada dos días, y ha retirado cerca de 10.000 válvulas ilícitas instaladas a lo largo de las tuberías que transportan el crudo, particularmente en el oleoducto Cañol y Moncoveñas. A través de esas válvulas ilícitas, el ELN se ha robado una cantidad de barriles de petróleo aún no revelada. Estas cifras dan cuenta al inmenso daño que este grupo criminal le ha causado a la empresa por excelencia de todos los colombianos. Una compañía en la que, no sobra recordar, la Nación es dueña del 88% y el 12% está en manos de más de 250.000 accionistas privados. Es la empresa que más recursos le genera a Colombia. En 2022 sus utilidades crecieron 100% para un total de 33,4 billones de pesos, mientras sus ingresos operacionales fueron de 145 billones. Según datos de la Superintendencia de Sociedades, ¿que otra empresa colombiana tiene semejantes resultados? Ninguna. Además, emplea de manera directa a cerca de 10.000 personas y tiene cientos de contratistas y proveedores. Por todo este desangre permanente acopetrol dueling, la empresa considerada la gallina de los huevos de oro del estado colombiano, gira cada año millonarios recursos por regalías, utilidades e impuestos. Si así lo hace bajo la seño constante de organizaciones criminales, ¿cómo sería si no la enquilmaran y atacaran? Si bien los atentados a la infraestructura de copetrol eran conocidas hace décadas y el robo de combustible será utilizado para los laboratorios de cocaína, el escándalo que estalló en los últimos días tiene importantes novedades. Una de ellas es la participación de otros actores diferentes al NN en las operaciones delictivas. Aunque ya se había destapado hace un año, apenas la semana pasada la opinión pública puso sus ojos sobre el tema. El 25 de julio del 2022, Ecopetrol y su filial Zenit, dueña de la infraestructura de transporte y hidrocarburos, emitieron un comunicado en el que se mencionó un entramado que no solo implicaba al NN, sino empresas. En ese momento se mencionaron a las empresas Gumball Colombia y ManCommerce, SI Betroworld, Terminal, Switch, SI, la operadora y SI Expo-Técnicas, en una operación conocida como Bunkering Imperio. Y se informó que entre abril y mayo de 2022 se realizaron audiencias de legalización de captura e imputación de los involucrados. Ecopetrol y Zenit fueron reconocidas como víctimas en estos procesos sin varios delitos, entre ellos contrabando de hidrocarburos que salía del país con destino a Singapur, Ásterdán y otros puertos asiáticos y Europa. Pero lo más sorprendente es que estas empresas, según la investigación, lo que hacían era contrabandear petróleo de Venezuela, que como está vetado por Estados Unidos para su comercialización, utilizaron los canales de Colombia para distribuirlo al mundo y que había sido mezclado con el clube robado por el NN, para posteriormente ser vendido en los mercados internacionales como petróleo nacional. Los hidrocarburos se transportaban en camiones cisternas con documentos falsos, lo que demuestra la dimensión de estas organizaciones ilegales y los millonarios recursos que se movían para enviar el petróleo al exterior. Hasta el momento se han impuesto medidas cautelares sobre por lo menos 154 bienes de involucrados en este entramado ilegal y se han capturado a 400 personas, pero faltan los peces gordos. Las autoridades de Estados Unidos junto a la IGIP y la Fiscalía le seguían la pista a estos hechos, por lo que imputarán cargos en octubre próximo a 10 de 17 personas que están en la mira de las autoridades, entre los que se encuentran miembros de familias de la alta sociedad. El tema se volvió a agitar la semana pasada cuando el presidente Gustavo Petro trinó que este es uno de los mayores robos al Estado colombiano, con una pérdida estimada de 80 millones de dólares, al tiempo que formuló un llamado a las autoridades para que actúen lo más pronto posible. Tenemos nefastos ejemplos como PDVSA, la estatal petrolera de Venezuela que pasó de ser la joya de la corona de ese país a convertirse en una cueva de ladrones. Afortunadamente las investigaciones señalan que hasta el momento no hay ningún funcionario de Ecopetrol involucrado en esta trama corrupta. Por eso las investigaciones deben llegar a fondo, no debe quedar títere con cabeza en esta mafia de robo y ataques contra Ecopetrol. El que tenga que caer que caiga, porque por encima de todo está la defensa de la primera y más grande empresa del país. Por último, no sobra decir que el ELN es el mismo sobre el cual el presidente Petro pide que se le dé un trato moderado cuando se refieren a él, y que según el comandante alias Antonio García, el gobierno les debe dar plata para ropa, alimentación y condiciones básicas de salud a su tropa. ¿No les alcanza con lo que le roban a la petrolera o la que la droga es una franquicia?